Eh, bueno, ¿qué haces más allá? ¿Qué haces donde dijiste que me toque? Cuatro y media de la mañana ¿Qué haces? Mira donde me dejo, eh Anda más Anda más Anda más, anda más Pero anda más al medio No podemos dormir los tres acá ¿Qué haces con eso en la cabeza? Es que uno todo se ha en los ojos Ey, en serio, corre si no haces ¿Qué haces mentira a la moto? ¿En serio? ¿Pico deje de mi santa? ¿Qué haces? Cariñete arriba Son las cuatro y media de la mañana ¿Pero? ¿Pero? No, chico, me voy a la bosta No, no te vaya No te vaya Ey, Perú Perú ¿Qué es lo que pasa? Ey Perú no Ey, déjame dormir en serio No te voy a cerrar los ojos ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo será el día que nos dejen de vivir en paz? Ni un día nos dejan de vivir en paz Bueno, estamos ayer Ay, mira Ay, mira ¿Qué pasó? ¿Veis cómo usó? ¿Cómo te gusta el puto? Dios ¿Qué pasó? ¿Sabes qué? No podemos tomar el puto? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que miércoles? Ay, la alarma mía. ¿Qué alarma? ¿Qué hora es? Las cinco. Joder, ¿qué tacito tienes que tomar otra vez? ¿Qué más tienes que tomar todas las ciencias? Nos dormimos media hora. ¿Qué media hora? Dormimos, ¿qué joder con las tacitas? Bueno, si no te gusta andar a dormir ahí abajo. Ay, te lo quiero tomar. Ay, la vez que te damos lugar para dormir, no vengas, joder. No, no, en serio, ay, escuchen. ¿Por qué no te vas a dormir? Sí, dejaste romper. ¿Sabes qué? Me voy a dormir abajo. Listo, me voy a dormir. Ahora yo les digo una sola cosa. A los dos. De esto no se arrepientan, ¿eh? Porque yo soy hombre de una sola taladro. Me voy abajo y me voy abajo. No me molesten ni me llamen nada. Pero no, anda a dormir donde vos quieras. Ay, me vas a hacer la oreja. Chao, chao. Chicos. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué? Hacen un lugar así. Dejame romper los huevos. Ey, miren. ¿Qué haces ahí? Nauro. ¿Qué? Ey, Nauro. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Hacen un lugar así. Sí. Ey, recién te vi la posibilidad de dormir acá. Y los caras te viven los dos. Y tú fuiste ahí abajo. Así que ahora dormí abajo. No, ese es el chico. Un lugar así. Sí. Hay un medio. No, no. ¿No lo oyes? No, tampoco. Ey, me tiró a tu cara. No, no. No, no, no. No, no. No, no.